Mi cabeza cogiendo forma de televisión Mi cabeza cogiendo forma de televisión Siempre estoy dispuesto para comer y dormir Veo a las manitas como tenías de mí Hueso final, puré de neuronal La alucina, la lista en mi barriga Hueso final, puré de neuronal La alucina, la lista en mi barriga Toda la opción que quiero se la pida a mi botón Y que el centro me está estampando el edad Hueso final, en la tele, estrella y mente mental Estoy desinformado, pero soy yo que voy a estar Hueso final, puré de neuronal La alucina, la lista en mi barriga Hueso final, puré de neuronal La alucina, la lista en mi barriga ¡Qué esperas de la vida! ¡Qué esperas de la familia! ¡Qué esperas de la vida! ¡Qué esperas de la barriga! ¡Ya, come! Tomé Ya, doblé ¡Ya, doblé Que mejor manera de vivir! ¡Ya, come! ¡Ya, doblé Que mejor manera de vivir! ¡Ya, ole! ¡Ya, doblé Que nunca me trajan en estar ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!